Estamos comenzando una nueva edición que va a realizarse los días 5, 12, 19 y 26 de julio en las instalaciones de Fútbol 5, el Estadio Fútbol 5. Segunda edición del Campeonato Intercolectividades y bueno, lo que leemos acá es explicado un poco el reglamento, hicimos el sorteo y lo único que les pedimos es que jueguen limpio. ¿Cuántos son los equipos que se presentan? 10, Grupo A y Grupo B, el cabeza de serie fueron el ganador y el subcampeón del año pasado, así que el campeón y el subcampeón y después se sortearon los otros. ¿Comienza cuándo? El domingo a las 9 de la mañana en la cancha de Fútbol 5 en calle Lieberman, en frente a Carrefour, así que la entrada es gratuita y vamos a tener venta de comidas típicas. ¿Cuatro domingos? Cuatro domingos, los dos primeros van a ser el campeonato en sí y después la semifinal y la final. Va a estar empezándose este domingo entonces a las 9 de la mañana hasta aproximadamente 2 de la tarde, invitamos a todos aquellos que quieran sumarse, ir a acercarse y ver este mundialito, vamos a llamarle así. Vamos a estar realizando este torneo de intercolectividades que gracias a Dios este año están participando 10 equipos de las distintas colectividades, además de todo esto también va a haber venta de comidas típicas para ponerle nuestras costumbres, nuestras tradiciones a lo que es el fútbol. Si bien el fútbol lo trajo la colectividad inglesa ya en 1840, nosotros las colectividades en la fiesta eliminante también las seguimos llevando adelante.